Lo que nosotros estamos haciendo y que es algo que no lo entendemos es que tener que caminar para pedir justicia. Si los muertos son nuestros, los asesinos están sueltos. La justicia mira para cualquier lado menos para donde realmente tiene que ser para que puedan cumplir cabalmente con la función que tienen. Y yo pregunto, si hay una corte de justicia que es la veedora, la administradora de todos esos funcionarios en su trabajo, ¿qué diablo hace que no se ponen a ver cómo trabajan estos nefastos personajes que están administrando justicia en Catamarca? ¿Por qué tenemos que venir a caminar y pedir justicia? Si la justicia nos corresponde, es nuestra y no puede ser que por tres, cuatro irresponsables que administran la justicia tengamos que andar haciendo esto. Y los asesinos sueltos. En el día de mañana tenía que iniciarse el juicio de Luca Bustamante. Es la segunda postergación que tenemos. El asesino suelto. ¿Por qué es esto? ¿Hasta cuándo siempre le permiten al asesino librarse de la condena? Librarse del banquillo mientras nosotros tenemos que andar caminando diciendo, por favor, devuélvanos esa justicia que se nos han robado impugnamente. Porque realmente es dramática la situación que estamos viviendo. Y sin embargo, ellos, este fin de año, el asesino en la casa, sentadito, brindando, mientras nosotros, ¿qué? Porque nuestra silla vacía en la mesa y tenemos que ir al cementerio y a visitarlos, pedirles, por favor, que nos dé fuerza nuestro ser querido para que podamos seguir luchando. Y no solo por nosotros, sino por todos los catamarqueños, que debe despertar una vez por todas. Y esto es un pedido al gobernador. Nosotros no venimos a pedir aumento de sueldo, pero le venimos a decir que, por favor, que eres la máxima autoridad de la provincia. Que no nos vengan a hablar de poderes independientes. Que él se manifieste ante las autoridades de la corte. Que se dejen de macanear estos jueces que otorgan licencias, como en el caso de Esteban Casas, como el juez Varela. Y cuantos otros que realmente lastiman más profundamente nuestro sentimiento. Y cuantos otros que realmente lastiman más profundamente nuestro sentimiento.